¿Qué importante es tener trabajo, verdad? Y qué difícil es. Yo hoy he venido a contarles cómo voy a perder el mío y cómo probablemente muchos de ustedes también pierdan sus trabajos, a menos que aprovechemos el momento ahora. Vivimos en la época de la sobrepreparación, vivimos en la época en la que competimos con gente que tiene más carreras que nosotros, más másters que nosotros, más posgrados, más idiomas. Ustedes o sus hijos van a una entrevista de trabajo y tienen que llegar a ese momento tan incómodo en el que se cruzan con el otro candidato, esa persona con la que tienen que competir por el puesto de trabajo. Pero imagínense un futuro mucho más cercano de lo que parece en que la persona que sale no es una persona, sino que es un robot. Imagínense un momento en el que llegan a la oficina un día por la mañana y su jefe les dice, ¿tienes un nuevo compañero? Está ahí. Y es un robot. O un ordenador. Muchos de ustedes dirán, bueno, robots ha habido muchísimos años y seguimos aquí trabajando, y los robots están en las fábricas y no pasa nada. Y es cierto, tienen razón, pero solo en parte. Lo que tienen en la pantalla son robots KUKA. Son brazos robóticos que trabajan en plantas de fabricación de componentes electrónicos, en plantas de automovilismo, y son especialmente buenos en su trabajo. Una empresa llamada Shining Precision Technologies, que se dedica a los semiconductores, a mediados del año pasado tomó una decisión que a día de hoy sigue sorprendiendo a mucha gente, pero que es una decisión cada vez más normal. Cambió el 90% de la plantilla de su empresa, de una de sus plantas, por estos robots. ¿Qué ocurrió? La productividad de la empresa se triplicó, prácticamente pasaron de 8.000 unidades a 21.000. Y lo que es más importante, el índice de fallos en los productos bajó de un 25 a un 5%. Si alguno de ustedes se dedica a montar componentes electrónicos en una fábrica o a montar automóviles, yo le recomendaría que fuesen buscando otro trabajo. Pero muchos de ustedes seguramente no se dedican a eso, y a los robots a los que tienen que temer no son los KUKA, son estos. Parece sacado de Matrix, ¿verdad? Lo que están viendo en una pantalla se llama código de función neural. Es, por decirlo de una manera muy burda, un conjunto de ecuaciones que están destinadas a analizar unos datos y a tomar decisiones. ¿Y esto qué aspecto tiene en el mundo real? Porque esto es software, al fin y al cabo. Bueno, en el mundo real tiene este aspecto. Es el coche autónomo de Google. No tiene brazos, no tiene piernas, no tiene aspecto humanoide, no es como C3PO y R2D2. Pero es un robot, no se engañen. Y es un robot que está pensado para circular, para esquivar peatones, para leer las señales de tráfico y respetarlas. Y es un robot que muy probablemente les lleve a ustedes dentro de un par de años cuando salgan de cena. Google no es la única compañía que está fabricando coches autónomos. Tesla, que es uno de los principales fabricantes de coches eléctricos, ha anunciado ya que todos los coches que elabore a partir de ahora van a ser compatibles con sistemas autónomos. Uber, que es esta compañía que tan de cabeza trae el sector del taxi, está probando taxis autónomos en Pittsburgh. Son gratuitos y llevan pasajeros reales. De momento tienen una persona al volante, pero esa persona no conduce, simplemente está tomando notas. Uber tiene una filial que se llama Otto, que se dedica a los camiones autónomos. Camiones autónomos que el primero de ellos ya ha recorrido más de 100 kilómetros para entregar cervezas. No son los únicos. Amazon está probando drones para entregas de paquetería en zonas pequeñas. Domino's Pizza ha entregado la primera pizza mediante drones. Si ustedes se dedican al transporte de mercancía por carretera, si ustedes tienen un taxi, les queda muy poco tiempo. Si se fijan, todo el rato les he estado diciendo que tanto los taxis de Uber como los coches autónomos de Tesla están preparados para ser autónomos, pero todavía no lo son. ¿Por qué? Solo falta un detalle. La legislación. Esto no son proyectos universitarios, no es algo experimental que va a tardar 10 años o 20 en llegar al mercado. Esto ya está en la carretera. Y solo falta que alguien en un ayuntamiento diga ok, tienen licencia para circular. Pero bueno, vamos a asumir que tenemos suerte y que no nos dedicamos a ninguno de estos sectores. ¿Alguno de ustedes es abogado? Les presento a Ross. Ross es abogado. Ross es un proyecto desarrollado dentro de IBM que se basa en el superordenador Watson. Es una terminal que han implantado en un bufete en Estados Unidos y es experto en jurisprudencia. Entiende el lenguaje humano y cuando un abogado le pregunta Ross, sácame los casos relacionados con atropello en el que estén implicados animales. Ross saca esos casos. No solo eso, sino que además se actualiza. Cada vez que hay un nuevo caso de jurisprudencia, Ross lo añade a su base de datos. ¿Médicos? Da Vinci Robotics. Da Vinci Robotics es una compañía que lleva operando desde hace años y llevan más de 200.000 intervenciones quirúrgicas. De momento, siempre hay un médico detrás del robot. Son robots de telepresencia. El médico opera, el robot practica una pequeña incisión, hace lo que tenga que hacer y cierra. Es mínimamente invasivo y funciona estupendamente. De momento hace falta un médico, pero es una cuestión de tiempo que deje de ser necesario. La misma compañía que está trabajando en Ross trabaja en sistemas de diagnóstico de inteligencia artificial. Al fin y al cabo, un diagnóstico médico no es más que una colección de datos. Le vuelve la pierna, tiene una mancha aquí, le vuelve la cabeza, tiene esto. Se dedican a la atención al público. Trabajar en un Zara, en un hotel. Esto es un hotel en Japón. En Japón son especialmente dados la robótica, les gusta mucho. Obviamente, esto es solo el del recepcionista y es por hacer la gracia con el gorrito, pero todo el hotel está automatizado. Absolutamente todo el hotel. La entrega de comida en las habitaciones, el check-in, el check-out, las maletas, todo. Puedes hacer el registro por internet, puedes alojarte en el hotel y no verás a una sola persona más que a los otros huéspedes. Bien. Yo soy periodista y hace muy poquito Facebook decidió echar a todos los periodistas que trabajaban en la sección de noticias de la red social y los sustituyó por algoritmos. Algoritmos que seleccionan noticias y las escriben. Y sin falta de fotografía. Bueno, llegado a este punto, un poquito negro, ¿qué es lo que dicen los futuristas? ¿Qué es lo que dicen la gente que realmente sabe de robótica, la gente que sabe de inteligencia artificial? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, lo que dicen básicamente es que los robots destruyen empleo, pero también lo crean. Tiene sentido. Este es un argumento que ya se utilizaba contra los luditas. Los luditas eran estos señores que durante la revolución industrial se enfadaron mucho porque había máquinas que les estaban quitando el trabajo. Lo que les decían básicamente es que no se preocupen. Usted es herrero, hace laduras para un caballo y cada vez hay más gente que se mueve en automóvil. Pero puede reciclarse como mecánico, puede reciclarse trabajando en una fábrica de automóviles. Esto era cierto en el siglo XIX, pero ya no lo es tanto. Cuando los taxis autónomos salgan a la calle, si 10 taxis autónomos les quitan trabajo a 10 taxistas, esos 10 taxistas no se van a reciclar como programadores de taxis autónomos. A lo sumo uno, dos. En definitiva, los robots destruyen los empleos, pero crean otros limitadamente. Y el principal problema no es solo que destruyan empleo, es que lo empobrecen. Edward Ramsey es la persona que ha hecho de McDonald's el imperio que es hoy, aunque no lleve el apellido McDonald's. Edward Ramsey hace muy poco, a colación de una serie de reivindicaciones laborales en Estados Unidos del sector de la hostelería, dijo lo siguiente. Es más barato comprar un brazo robótico de 35.000 dólares que contratar un empleado que cobra 15 dólares por meter para otras fiestas en bolsas de manera ineficiente. Obviamente Edward Ramsey no es muy popular, no es McDonald's. Pero tiene razón. Los robots empobrecen el trabajo. La foto que ven, por cierto, es de un restaurante que acaba de inaugurar en San Francisco que fabrica hamburguesas, literalmente. Podéis pedirle a un ingrediente una aplicación y una línea de montaje que, de nuevo, no es un robot humanoide, pero es un robot al fin y al cabo, la produce perfecta. Bien. Otros futurologos, en relación al tema de que los robots empobrecen el empleo, avisan de un tema muy complicado, y es que los robots crean una sociedad en la que ya no tendríamos que trabajar, pero hay un problema, y es que los robots no se fabrican solos, alguien tiene que hacerlos. Ese alguien va a ser el propietario de los medios de producción, que antiguamente se decía en economía. Esa persona, el propio Stephen Hawking, decía que si las máquinas producen todo lo que necesitamos, todo depende de cómo distribuyamos esa riqueza. Si no lo hacemos bien, van a ocurrir nuevas desigualdades. Bien. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la solución? Si nos están quitando el trabajo de los robots, otra de las tesis del futurismo dice que lo que vamos a tener va a ser una renta básica universal. Esto es que los robots se van a quitar todo el trabajo que tenemos y nos va a dar tiempo pues a hacer lo que queramos, a cumplir nuestros sueños, dedicarnos a la poesía, a la pintura, a los vídeos en Internet. El problema de la renta básica universal, yo no sé ustedes, es que vivo en un país que no puede permitirse una renta básica universal, por lo menos ahora. Quizá en el futuro, quizá dentro de 50 años, pero desde luego no hoy. Roy Stockwell, que es un experto en activos financieros, ya avisa de que las pensiones actualmente son una bomba de relojería y no solo en España, en el resto de Europa. Hay países que están desarrollando experimentos en cuanto a renta básica universal, pero de momento creo que resulta bastante seguro asumir que la renta básica universal no va a llegar por lo menos en 10 o en 20 años. Sin embargo, el trabajo que nos van a quitar los robots sí va a llegar antes. En definitiva, tenemos un panorama un poquito negro, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Al fin y al cabo, estamos en una charla que habla de momentum, estamos en el momento presente y estamos en un momento en el que vemos venir una ola en la que los robots van a empezar a devorar el trabajo desde abajo. ¿Cómo podemos aprovechar esa ola, subirnos a ella y aprovechar la tendencia y no solo seguir trabajando, sino que nuestro trabajo sea incluso mejor? La respuesta es en nuevos valores laborales. Suena un poquito manido, pero al final, los robots siempre se ciñen a un guión. Sálganse del guión y dejan de comportarse como robots. El problema no son los robots, el problema es nuestro. Si entramos al trabajo por la mañana, fichamos, le damos cansanamente a las teclas, volvemos a fichar y salimos, somos carne de cañón para los robots porque estamos realizando una tarea mecánica que cualquier robot puede sustituir, sustituir sin ningún problema. Si se salen ustedes del guión, si se preguntan cada día cómo puedo mejorar mi trabajo, cómo puedo añadir un pequeño plus, incluso aunque no esté totalmente relacionado con lo que hacen, estarán teniendo una fortaleza que ningún robot puede imitar. En segundo lugar, si no pueden con los robots, únanse a ellos. Elon Musk, que es uno de los grandes futuristas que tenemos a día de hoy y muy preocupado por el tema de la inteligencia artificial, dice que la única solución que tenemos los seres humanos para combatir la inteligencia artificial es convertirnos en inteligencia artificial. Lo que Elon Musk plantea es tener un implante en el cerebro para poder conectarnos a Internet. Suena muy bien o muy mal. El poder ver vídeos de gatitos directamente en el cerebro, no sé si es buena idea. Pero bueno, esto es lo que Elon Musk plantea a futuro. Sin embargo, podemos hacerlo hoy. En mi profesión, ocurre mucho. Seguro que ustedes han leído algún artículo en el periódico o en un blog y han pensado, esto está mal. O sea, ¿por qué este tipo no ha buscado en Google? ¿Por qué no buscamos en Google? Tenemos a nuestro alcance una inteligencia colectiva bestial que se llama Internet. Google, Quora, cualquier problema que puedan tener es muy probable que alguien antes lo haya tenido en Internet y lo haya solucionado. Tenemos acceso a una base de datos brutal para hacer que nuestro cerebro tenga un plus de inteligencia artificial. Y no solo eso, hay un montón más de tecnologías que podemos incorporar en nuestro día a día. ¿Cuántos sectores conocen que lo han pasado muy mal por culpa de la tecnología? La música. Spotify. A día de hoy, damos por supuesto llevar toda la música del mundo en el bolsillo, pero hace 20 años la industria musical no lo vio venir. Y pasó por lo que pasó. El cine. Netflix. Hace 10 años era impensable poder tener cientos de películas para ver. Ocurrió lo mismo. Amazon con los libros. Amazon con el reparto de mercancías. Los supermercados hoy en día están empezando a ver un cierto problema de que Amazon está compitiendo con ellos con algo que ellos no sabían hacer y tienen que adaptarse. De hecho, se están adaptando muy rápido. Si ustedes tienen en cuenta la tecnología en su trabajo diario y procuran incorporarla a lo máximo posible, serán mucho más fuertes a la hora de evitar que un robot les pueda quitar el trabajo. y lo último que podemos hacer que es, en mi opinión, lo más importante es humanidad. Dejen de ser un robot y vuelvan otra vez a pensar como seres humanos. vivimos en una sociedad que nos impulsa a ir cada vez más rápido, cada vez con más eficiencia y por el camino perdemos las cualidades que nos hacen humanos, precisamente. Dejamos de dar los buenos días, dejamos de considerar al cliente como algo más que un número y es el peor error que podemos cometer de cara a competir con los robots. Si ustedes empiezan a incorporar un valor de humanidad en su trabajo diario, que puede ser algo tan sencillo como preocuparse con un servicio postventa, como si son ustedes médicos, recuperar esa figura tan bonita del médico de familia que al final es así. Cuando vas al médico, el médico puede hacerte un diagnóstico fantástico y yo sé que los médicos están muy saturados de trabajo, pero muchas veces lo único que queremos es que nos escuchen. Es que me duele la pierna, ya sé que es una tendinitis triple, pero lo que quiero es que me diga que todo va a ir bien, que no va a pasar nada y muchas veces no tenemos tiempo para hacer eso. ¿Existe una profesión? que todos ustedes conocen que está absolutamente devorada por los robots y sin embargo es una profesión en la que ustedes cada vez que se encuentran un robot automáticamente le piden que les pongan con un ser humano. ¿Saben qué profesión es? De la operadora. Si su incidencia está relacionada con una avería, pulse uno. Si quiere usted entrar en facturación, pulse no quiero, quiero hablar con una persona porque se me ha roto el router, tiene una luz que parpadea y no sé qué le pasa. Los robots no nos entienden y van a pasar muchísimas décadas antes de que sean capaces de entendernos. Solo una persona es capaz de entender a otra. Si ustedes incorporan eso, sus trabajos posiblemente estén más a salvo de una invasión robótica que si no lo hacen. En definitiva, estamos acercándonos a un futuro en el que los robots cada vez más van a hacerse con los trabajos desde abajo y van a convertirse en la opción básica. El envejecimiento de la población además es un factor que trabaja en contra de esto. Según el Instituto Nomura en Japón, el 49% de los empleos de ese país dentro de apenas seis años serán robots. Si en un mundo en el que los robots son la opción básica, conviértanse ustedes en la opción premium. Muchas gracias. Aplausos